También tenemos que decirles que subió el dólar, ya a nivel nacional se registró un incremento de 68 centavos y está tanto para la compra minorista, está en 30,48 y para la minorista 28,94 está a nivel nacional. Pero aquí en Mendoza, aquí en Mendoza, bueno las carteleras también anuncian esta suba del dólar que para la compra se encuentra a 28 pesos y a 31 pesos para la venta. Por el precio del dólar ya acumula un aumento del 61,2% en el transcurso de este 2018 y por supuesto que la Argentina, lo que siempre decimos, lo que sucede en el exterior, en el plano internacional y de inversiones globales también repercute justamente por los activos emergentes y sobre todo la crisis de Turquía que también recibimos el colectazo. Por eso no es de extrañarse que el dólar esté en este alza en el día de hoy. Claro, lo que pasa en el exterior, lo que pasa en el resto del mundo nos perjudica y en Argentina también hay condimentos particulares que impulsan a una devaluación indeseada. Las dudas sobre la posibilidad de pago de los bonos en dólares después de 2019, la caída de las reservas del Banco Central, el ascenso del riesgo país que cierra los mercados de deuda y el resonante caso de los sobornos en la obra pública que involucra a políticos y a empresarios de máximo nivel.